Felicia Jiménez, vecina de Pérez de León, fue la ganadora de la motocicleta, que era el mayor premio de la promoción del Día del Padre, denominada Consentimos a Todo Tipo de Papá. Esta generaleña recibió su premio en una actividad que se llevó a cabo en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa y se mostró muy complacida. Ay, me siento tan emocionada que no lo puedo creer. Soy feliz, soy una mujer muy afortunada y darle gracias a los supermercados Copiagri por estas oportunidades que nos dan. ¿De dónde es usted vecina, doña Felicia? Barrio de la California. ¿Y ahora qué va a hacer con esta moto? Ya y por mientras voy a pensarlo, a ver qué. Precisamente la motocicleta era uno de los 26 premios que entregó la cooperativa a sus clientes ganadores, pues también se dieron pantallas y órdenes de compra por 100 mil colones. Que venimos desarrollando los supermercados Copiagri con el deseo de integrar a la familia, de que nos debemos entonces a los hogares del cantón y ahí entonces acabamos de finalizar y terminar con esto y pues también muy agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido durante esta temporada del mes de julio. Este tipo de promociones se llevan a cabo con el propósito de motivar más a la familia y tener un mayor sentido de identidad. Otro realmente tiene varios objetivos, definitivamente sí son estrategias de venta, sin embargo lleva más allá, lleva el sentido de la identidad, de premiar a nuestros clientes, de decirles nosotros somos de la zona, estamos entonces premiando a todos nuestros clientes de la zona. Y busca esa identidad, la identidad y de ahí tal vez los nombres que le ponemos de decir realmente, o sea consentimos a papá, la parte de sentimiento. Copiagri RL realiza promociones constantes como agradecimiento a sus clientes. Porque para nosotros es muy importante el tema de la identidad, del arraigo, nosotros pues somos una cooperativa de la zona, los negocios, en este caso los supermercados que están ahorita con la campaña, pues son supermercados focalizados entonces a la zona, estamos en la zona y pues muy satisfechos de decirle al cliente que en este caso fueron 26 ahora para la celebración de consentimos a todo tipo de papá. Y ahorita esperamos entonces 90 ganadores también para la reina del hogar, entonces ahí creo que ya en muy corto plazo, en dos momentos importantes de nuestra vida, de estas dos celebraciones estamos hablando de 116 premios. Ahora en la empresa se realiza la promoción la reina del hogar con el fin de premiar a todas las mamás.